Oye, pues estuvo bien. Qué mala eres, ¿eh? ¿De qué se están riendo? De que dijo una cosa y la gente cree que es buena de su corazón. Y no es buena. No, sí, sí, pero hago bromas. Oye, bueno, ya que estábamos ahí, como dijo Atala, ya que estábamos en el desayuno todo, pues ahí estaba Arad de la Torre. Entonces vamos a preguntarle cómo sigue después de la operación que tuvo el año pasado y todo eso. Ya ves que estaba dedicado a un de salud. Esto no nos contesta. Arad de la Torre se sigue recuperando de la cirugía por hernia de disco cervical a la que se sometió en septiembre del 2018. El actor ha tenido algunos dolores, pero asegura todo forma parte de este proceso de recuperación. En seis meses no he movido mis músculos de la espalda. Entonces, cuando ayer fui al gimnasio, ya estoy, de hecho, ya me tengo que ir al gimnasio. Entonces ya estoy empezando a hacer fortalecimiento de espalda y hay dolor, vaya. Pero es un dolor que calma otro dolor. O sea, es muy raro. Yo le decía, es que dolor, el doctor me sigue doliendo, me sigue doliendo ahí donde me dolía. Y me dice, es que si no fortaleces no vas a mejorar. A cuatro meses de esta cirugía, Arad nos compartió cuál fue la enseñanza que dejó en su vida. A valorar muchísimo mi trabajo, mi cuerpo, porque todavía sigo luchando, ¿no? Todavía sí están los dolores, las manos, todavía lo tengo que fortalecer. Y me puso a pensar también que si esta máquina falla, ¿qué va a pasar, no? Entonces, pues también abrir un negocio, empezar por otros lados, donde quiero empezar a hacer, a dirigir. Juan ya me hizo una invitación por ahí para hacer algunas cosas ahí con él, en su equipo de escritores. Es muy probable que ya empiece a producir. Por otro lado, luego de que el productor Juan Osorio anunciara que la historia de Aristemo se convertirá en una serie, que Arad compartió su felicidad, pues él apoya completamente a la comunidad gay. Yo soy una persona incluyente. Arad tiene familiares homosexuales y soy feliz y los amo. O sea, no hay distinciones. Y ojalá esto incentive a muchos a enfrentar este estigma con sus padres y acercarse y hablar con ellos. Y ojalá también incentive mucho a los padres a abordar este tema con amor. Vivimos en una sociedad doble moral, ¿no? Doble moral. Somos muy mochos cuando queremos, pero cuando no somos muy abiertos. Para intrusos, Jonathan Barajas. Pues mira, está ya muy bien y todo. La verdad, hay que trabajar luego, luego, para ponerse rojo. No, hay gente que se enferma y se acaba y queda ahí. Se marchita. No, pues no. Se marchita. Oye, pero tiene razón. Cuando habla de la gente, dicen que son muy mochos cuando quieren y cuando no quieren, no. O sea, que es una doble moral. Sí. Es lo que... ¿No estaba Silvia? No fue a del desayuno. ¿Por qué? Se perdió el desayuno. Ay, también tú crees que se va a levantar tan temprano. Por eso no fuiste tú tampoco. No, a mí nadie me invitó. ¡Qué mal! ¡Ay, qué mal! Yo no pude ir porque estaba en hoy, pero sí me dijeron que nos invitaron que su huevito, que su chilaquiles, que su concha, la con nata. Que su crepa. Que su crepa muy rico. Pues a mí no me llegó la invitación. ¿Tú crees que ese fue el menú? Mentiros. Sí, me dijeron. Pues dile. De su jugo de naranja, claro. Y de mandarina. Y de mandarina de la estación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!